Hasta el momento el docente de la Universidad Corhuila ha construido tres prototipos de pruebas, sin embargo en los próximos meses espera formalizar un convenio con la Universidad Oriente de Santiago de Cuba para realizar los estudios clínicos correspondientes para probar los diseños finales con diferentes pacientes. Eso es un apoyo a la sociedad, a las personas que han sufrido la parte del conflicto y han sufrido amputaciones de la mano. Nosotros estamos detrás de realizar la patente sobre la parte antropomórfica y de su actuación de la mano. Asimismo el docente aseguró que a nivel local y regional este es el primer prototipo de mano robótica subactuada que se está desarrollando y que se pretende patentar para uso comercial. Finalmente el ingeniero resaltó el apoyo que ha recibido por parte de la Universidad Corhuila para continuar con éxito su proyecto de investigación.